Planteamos una reunión bilateral con la nueva ministra Isabel García Tejerina. En el momento adecuado estamos cerrando los últimos flecos para la aplicación de la política agrícola común en España y por lo tanto en Asturias. ¿Qué hemos puesto sobre la mesa? Pues una vez más la preocupación que desde Asturias tenemos por el principal sector, el sector ganadero, tanto de carne como de leche. Especialmente preocupación por el sector lácteo que es un sector estratégico y especialmente sensible y que va a depender de forma muy importante de cómo se acople finalmente el sector, es decir, qué pagos se van a destinar a sus producciones. Desde el Ministerio hemos encontrado el compromiso de mantener un nivel de pagos acoplados por encima del actual, hasta un 50%, y que se va a especificar, se va a concretar de forma especial en aquellos territorios que por ser zonas de montaña tienen especial dificultad de producción. Esta es una reivindicación, una exigencia que hemos mantenido desde el primer momento en Asturias y hemos encontrado que el Ministerio comparte nuestra posición y en ese sentido el balance de la reunión es un balance satisfactorio y tranquilizador.